Acá adelante a los 400 Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad Falleció en las últimas horas Wilber Pana López de 72 años Quien había sufrido un grave accidente de tránsito en moto Justamente registrado en el barrio los 450 años de esta ciudad De Wilber Pana López, conocido como El Pana Se conocía que residía en el barrio María Camila Sur de Vallebupán Y se desempeñaba como electricista Las horas pasaban y los familiares de Wilber Pana López Conocido cariñosamente como El Pana Cambiaban el miedo por la fe y las oraciones por las lágrimas Aferrándose al milagro, doblando rodillas en la capilla de un centro médico de la ciudad Al mismo tiempo recordaban lo ocurrido Recordaban ese momento triste cuando recibieron la noticia de su accidente en moto De Pana decían sus amigos que era un buen tipo Que sonreía constantemente y que a pesar de sus 72 años Era muy activo y jocoso Aunque su voz, después de aquella noche del accidente en moto Se empezó a apagar con cada puesta del sol Y eso originaba en los suyos mucha, pero mucha tristeza Era septiembre, justo el 13 Y sus familiares seguían allí Clamando al de arriba para que sanara a su ser querido Que había sufrido graves lesiones en distintas partes del cuerpo aquel día En el barrio 450 años Aquella noche en la que tendido en el suelo Empezaba a luchar por su vida Pero un médico salió de una habitación Hacia las 10 de la mañana de este viernes Para contarles novedades de su estado de salud Y es allí donde llegan esos momentos incómodos para ellos Donde deben llenarse de fortaleza para informar Que un ser querido ha perdido Y ese, lamentablemente fue el caso del panita Que ahora ya no estaba entre nosotros Está claro que a pesar de que un día la vida termina Nunca estaremos preparados para perder a alguien Y desde allí, solo queda llevarlos en el corazón Donde quiera que estemos O cada vez que miremos al cielo desde donde arriba Cuida los suyos